1929, 16 millones de mexicanos. De la revolución surgen las instituciones y la paz. 1938, 20 millones. Impulso al desarrollo, se vive en paz. 1946, 26 millones. El PRI trabaja por el progreso y la paz. 1995, nuevas realidades. 90 millones demandan consolidar la paz con desarrollo y justicia para ganar el futuro. ¡Gracias!